La conferencia Sexo, Dinero y Rutina, Cómo manejarlos en el matrimonio, dictada por Eury Cabral y Sinaida Rodríguez, con el auspicio de Señales TV y un importante grupo de empresas e instituciones del país, fue todo un éxito. Más de 200 parejas y más de 500 personas se dieron cita el pasado viernes 20 de enero en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico. Desde tempranas horas de la tarde, los asistentes fueron llegando llenos de esperanzas y como se había prometido a las 50 primeras parejas, se les entregó gratis un ejemplar del libro Matrimonios Sanos y Felices. Los conferencistas Eury y Sinaida estuvieron recibiendo y saludando a todos los asistentes. Las palabras de presentación de la conferencia estuvieron a cargo de Rafi Paz, pastor principal de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Que las cosas importantes en nuestras vidas pocas veces salen bien si no conllevan una planificación, una inversión, una parte nuestra que se ha sentado a trabajar y hacer realidad eso que habíamos soñado. Al iniciar la conferencia, Eury Cabral explicó que la misma era parte de una cruzada que están desarrollando en todo el país para fortalecer los matrimonios debido a los altos índices de divorcios que hay en el país. El divorcio se ha convertido en una epidemia en la República Dominicana. Son 40.000 divorcios al año que se producen en la República Dominicana, 3.300 divorcios al mes, 111 divorcios diarios, 4.6 divorcios por hora, casi 3 divorcios cada media hora y un divorcio cada 10 minutos. En otra parte de la conferencia, Sinaida Rodríguez explicó cuál es la base principal para construir y mantener un matrimonio sano y feliz. Lo que funcionó realmente fue haber puesto a Jesús en el centro de nuestra relación. Al finalizar la conferencia, Eury y Sinaida junto con el pastor Rafi Paz estuvieron compartiendo con los asistentes y autografiando los libros Matrimonios Sanos y Felices y Vivir Bien. Esta nueva conferencia de Eury Cabral y Sinaida Rodríguez se sigue desarrollando con éxito. Una amplia jornada para fortalecer los matrimonios en nuestro país. Y con el apoyo a esta conferencia, Señales TV sigue cumpliendo con su misión de sembrar valores en los matrimonios y en la sociedad dominicana. Señales TV, un canal para sembrar valores.